Tras las críticas surgidas sobre el avance lento de la construcción de los complejos deportivos en el balneario de Huanchaco, de cara a los Juegos Bolivarianos 2013, la teniente alcaldesa de este distrito, Rita Marquina, puso paños fríos a este tema y señaló que los mencionados proyectos se culminarán en el plazo establecido. Bueno, se están construyendo los polideportivos, que también se dice que va en un 10%, pero es totalmente falso. Ustedes pueden ir a verificar, ya se está trabajando hasta en un 35%, las empresas lo están haciendo. Y bueno, se tiene que tomar, yo creo, más interés en ello, también por lo que los Juegos Bolivarianos ya están encima nuestro y lo que tenemos que hacer en este momento es preocuparnos por ello. Somos nosotros Huanchaco, prácticamente la sede a nivel nacional y pues tenemos que enfocarnos en ello. En otro tema, Marquina se mostró en desacuerdo con la decisión de la alcaldesa excesitaria, Dilia Mestanza, por la paralización de algunas obras en el sector Las Lomas de Huanchaco y en el centro poblado del Milagro. En primer lugar, como todo el pueblo debe estar indignado por el hecho de que se hayan anulado estas dos obras, ya salieron en la prensa, de que se han anulado las obras de Las Lomas, en lo que se va a hacer el tanque elevado y también del Deportivo en el Milagro. Pero para ello, ellos dicen, bueno, la alcaldesa y todo su equipo de trabajo, de que no se encuentran los expedientes técnicos, ¿no? De que por ese motivo es una causal para que se hayan anulado las obras. Pero yo creo que esto ya se está tomando pues con otra forma de ver las cosas. Además, la funcionaria Edil dejó entrever que existen documentos importantes que se habrían extraviado en la transición con la gestión del revocado alcalde Fernando Bazán, razón por la cual algunos proyectos se estarían suspendiendo.